Hoy cerramos nuestro ciclo con un pensador bien contemporáneo, que es Giorgio Agamben, un pensador nacido en 1950, o sea, muy de nuestro tiempo, es el más contemporáneo de todos los que hemos tratado, y lo trajimos, entre otras cosas, porque representa, digamos, toda una corriente que hoy, de algún modo, se ha instalado en el mundo de la filosofía, y que también ha logrado sobrepasar la academia filosófica para poder decir, para poder analizar filosóficamente cuestiones más concretas de nuestra coyuntura. Y nos referimos a una corriente de la que Agamben es, de algún modo, expresión, denominada la biopolítica. Este es un concepto que muchos habrán escuchado, dando vuelta por ahí, tiene una relación, así, formal con la hermenéutica, que es la que trabajamos la clase pasada. La clase pasada, lo mío es, no me puedo sacar el pizarrón del cerebro, ¿no? Pero, digamos, que es que, digo, que tienen en común que en ambos casos no se trata específicamente de corrientes, sino de técnicas o de formas de análisis o de epistemologías, ¿no? Por ahí de formas de acceso a la reflexión o a un abordaje a partir de ciertas categorías de algunas temáticas, pero que con el tiempo se han ido consolidando, promoviendo una forma de pensar en la que muchos pensadores van, de algún modo, cayendo. O sea, la biopolítica no nace como una corriente. Deberíamos decir directamente que no nace, sino que es una expresión que empezamos a encontrar en la obra de Foucault y que Foucault utiliza tanto el concepto de biopolítica como de biopoder para pegar ese giro que realiza Foucault, que tratamos en este programa, en su análisis de lo que es la sociedad capitalista contemporánea y sobre todo el surgimiento del liberalismo como un discurso económico justificatorio de la sociedad de mercado, donde Foucault anima, digamos, toda una lectura por ahí distinta que la lleva a un origen más bien en el mundo griego, donde trata de entender la relación entre la política y la economía desde un lugar diferente. Este lugar diferente va tomando el nombre de biopolítica, pero básicamente lo que necesito que quede claro en esto es que lo que propone Foucault es como una relectura de la historia. La biopolítica es, en principio, la posibilidad de volver a leer a los grandes pensadores de la teoría política desde un lugar diferente. Lo que parecía una propuesta encaminada desde una perspectiva puede ser leída desde un lugar inédito. Y esto es lo que propone la biopolítica. Tomemos un ejemplo para ser claros. El pensamiento de Thomas Hobbes, tal vez el paradigma del contractualismo, del origen del contractualismo moderno, quien supuestamente está proponiendo, con su famoso Leviatán o con su famoso, digamos, pacto social, la posibilidad del control de la violencia natural a partir del surgimiento de la ley o del Estado como órgano de control y que asegura la vida individual, asegura las libertades con alguna serie de, obviamente, de sacrificios y de concesiones, pero, digamos, termina siendo garante de la libertad individual que proviene del Estado de naturaleza. Esta lectura de un Estado, del Estado moderno como protector de las individualidades, amilanando la violencia natural de la que proviene el hombre en Estado natural, la biopolítica lo lee a la inversa. Y dice, no, a ver, ojo, acá se nos vende un Estado que logra sofrenar la violencia originaria y, en realidad, el Estado puede frenar la violencia en la medida en que la violencia pasa a ser ahora monopolio del Estado, con lo cual esa violencia natural no se disipa ni se controla, se desplaza y se desplaza a un lugar peor, porque si algo no termina con este desplazamiento de la violencia natural individual a la violencia ejercida de manera legal por el Estado, si algo no termina, es la violencia. O sea, combatir a la violencia con más violencia no hace otra cosa que potenciar violencia. Entonces, esta lectura, doy un ejemplo, ¿no?, que sobre todo lo trabaja, lo trabaja Agamem, pero lo trabaja sobre todo Roberto Espósito, otro de los cultores de la biopolítica, se darán cuenta que hay, en esta lógica, una necesidad de repensar nuestro mundo contemporáneo, sobre todo a través de la cuestión política, y básicamente, y aunque nos duela, del fracaso de la política tradicional. Hay una política moderna que en todas sus formulaciones no ha podido resolver los grandes problemas de fondo. Y para decirlo más llanamente, el mundo sigue patas para arriba y han pasado distintos proyectos políticos en toda su diversidad y abanico de posibilidades. Pero hay algo que no está funcionando y la biopolítica entra en ese debate y se pregunta ¿no será que tal vez las raíces mismas, la estructura misma, la forma misma, el paradigma mismo desde el que está pensado la política moderna ya lleva implícito entonces su propio fracaso? ¿no es hora de pensar una política que viene venidera desde un lugar completamente distinto? ¿y no hay que reformular para ello los grandes conceptos del diccionario de la filosofía política? ¿qué es el sujeto? ¿qué es el hombre? ¿qué es un derecho? ¿qué es la violencia? Después de la pausa vamos a adentrarnos en el pensamiento de Agamben en este último programa del ciclo Pensadores de El Innombrable. En el mediodía, filosofía sin apuros El Innombrable Darío Stein Schreiber, El Innombrable Bueno, ya está en nuestros estudios Natalia Tacheta, doctora en filosofía que ha escrito un libro fabuloso sobre Agamben llamado Agamben y lo político que es una especie como de compendio de las principales obras de Agamben y con una lectura muy puntillosa y explicativa de cada uno de sus conceptos una especie de diccionario introductorio del pensamiento agambeniano pero una introducción intensa, ¿no? que permite después ir a los originales, ir cotejando e ir armando una lectura paralela así que vamos a charlar con Natalia en un ratito sobre Giorgio Agamben pero a ver, ¿por dónde empezar? digamos, vieron que los últimos programas cada vez vamos rescatando como, digamos, de los pensadores que vamos trabajando su carácter, digamos, de escritores, ¿no? hay como una especie de fascinación nos pasó, obviamente, con Nietzsche le dimos mucha importancia en este punto a Marx y bueno, le dedicamos gran parte del programa pasado a esa autobiografía Cuatro Manos de Bátimo y su manera de escribir el libro No Ser Dios con Agamben todo esto está, digamos, llevado al extremo o sea, es de una escritura tan increíblemente bella para lo que es un libro de filosofía que pone en ese mismo acto formal en entredicho el propósito tradicional de la filosofía porque parecería que uno cuando lee filosofía no puede tener una experiencia estética sino que tiene que comprender, que entender el argumento bueno, yo les digo lo que pasa con Agamben hay veces que no se entienden los argumentos pero lo que se lee es de una belleza que coloca el tema en un lugar diferente a los lugares, digamos, establecidos y no es también la filosofía algo que nos conmueve o algo que nos sensibiliza o algo que nos coloca, entonces, en una perspectiva diferente a la común es muy interesante abordar a Agamben desde este lugar como un escritor porque todo esto asemella todo esto acumula en nuestra tesis de pensar a la filosofía antes que nada como un género literario y en el caso de Agamben esto no solo es notorio sino que es impactante porque el tema de Agamben es la política o lo político y entonces parecería ser que no se puede escribir bellamente en un libro de filosofía política pero bueno ya cuando hablamos de Marx dijimos que algo de esto empieza a pergeniarse en la literatura filosófica del siglo XIX y con Agamben esto está llevado a la exasperación más pensando que es un pensador cuyos no sé a ver tomemos tres de sus influencias o sea si yo tuviera que decir quiénes son los tres pensadores en los que uno ve más restos en la filosofía agambeniana yo veo Walter Benjamin Heidegger Derrida tres pensadores ahora los tres también con un bagaje literario y con un trabajo de la palabra tan intenso que entonces no es casual que después en la literatura agambeniana esto aparezca ¿quieren entrarle por algún lado al autor? ¿quieren saborearlo por algún lado? yo les recomiendo estos libros unos libros cortos breves que publicó Adriana Hidalgo uno llamado Profanaciones por ejemplo que son como digamos relatos filosóficos breves cada uno tocando temas diferentes después uno encuentra alguna unidad pero son relatos filosóficos de seis ocho páginas y cada uno cerrado en sí mismo la comunidad que viene otro librazo yo tengo la edición de pretextos no sé si hay una edición nueva en Argentina pero que son más cortos igual son capitulitos de una dos páginas donde aparte escrito digamos con toda una intención no solo de expresar una idea sino de movilizarnos estéticamente Desnudez un libro creo que de los últimos que ha sacado donde también hay unos artículos maravillosos el artículo sobre la desnudez es fascinante como relee que es estar desnudos o que es un cuerpo desnudo digamos cuál es sin embargo la obra que hace de Agamben o que lo lleva a la fama esta lectura tan nada que por un lado la cuestionamos pero después incurrimos cuál es el mejor libro de Agamben como si hubiese un top one de su obra pero bueno evidentemente hay un antes y un después de toda una obra que se da a Agamben y que lo coloca me parece de lleno en la cima del mundo filosófico que es la obra Homo Saker hay un libro llamado Homo Saker pero básicamente es una obra ya que él va escribiendo libros y dice bueno este libro que escribí en realidad es la segunda parte de Homo Saker o este es la tercera parte de la segunda parte de Homo Saker y después uno en realidad cree que los nuevos libros que va sacando Agamben ya estaban planteados en ese esquema pero uno tiene la sensación de que en realidad primero los escribe y después los engancha pero creo que todo ese proyecto llamado Homo Saker es el que va más a fondo en esto que decíamos en el primer bloque que es en repensar el lugar de la política y el derecho en las sociedades occidentales ¿qué es Homo Saker? es digamos un término técnico que remite al derecho romano antiguo y que es la figura digo para traducirlo llanamente después lo vamos a charlar con Natalia es el excluido radical el que está excluido radicalmente del orden y Foucaultianamente hablando todo el dispositivo del saber de algún modo está configurado para naturalizar y legitimar que esa exclusión es correcta o sea es 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 la pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente quienes son hoy en nuestro orden aquellos que sostienen el orden por estar afuera porque el orden para sostenerse necesita justamente que haya una afuera claro en el derecho romano antiguo el Homo Saker es una figura que representa a una persona concreta un ser humano concreto que eran aquellos que podían ser asesinados impune y libremente por cualquiera si lo encontraba por ahí era el Homo Saker aquel que por haber hecho un mal estaba habilitado a ser asesinado por cualquier ciudadano romano pero era tal su lugar de ausencia de derecho que era al mismo tiempo insacrificable para los dioses o sea era digamos fruto de una doble exclusión no podía ser sacrificado a los dioses y podía ser y estaba excluido del derecho humano o sea del derecho divino y del derecho humano este tema de cual es el alcance de los derechos humanos para Agamem es clave Agamem está siempre trabajando la imposibilidad de alcanzar una este un cierre entre diferentes conceptos que siempre creímos tradicionalmente que podían convergir por ejemplo la ciudadanía y el ser humano los derechos de los seres humanos son derechos en tanto existen en el marco de un sistema jurídico positivo esto es en tanto todos nosotros somos personas jurídicas esto es ciudadanos que podemos entonces apelar a esos derechos y sin embargo no hay muchos seres humanos que no son ciudadanos que pasa con esa cesura que pasa con ese yato con ese lugar que nos cierra porque no todos los seres humanos pueden apelar a los derechos humanos y por paradójico que suene esto se produce porque los derechos humanos no están pensados para los humanos están pensados para los ciudadanos para los que pueden apelar al derecho o sea el término complejo derecho humano el término compuesto además de complejo derecho humano pone más el acento en la pata derecho que en la pata humano entonces nos invita háganven a repensar quienes son los que realmente quedan afuera de los derechos humanos porque ni siquiera es posible ante ellos apelar a un sistema de derechos este tipo de invocación este desencaje originario que hay en todo es clave en la obra de Agamben Agamben está todo el tiempo mostrando que en el fondo nada cierra quiere encontrar la relación un tema que lo apasiona y un libro fascinante llamado Lo Abierto quiere encontrar el momento en el que podemos asociar o vincular lo humano con lo animal y se da cuenta que es una relación problemática y se da cuenta que todo lo que se dice lo que se investiga y lo que se produce desde el conocimiento como formas de encontrar ese paso entre lo humano y lo animal es siempre interesado está siempre detrás el interés de querer definir lo humano de una manera que está siempre al servicio de una forma específica de definir lo humano y que tiene como consecuencia que muchos humanos queden por fuera de esa definición definir la relación o marcar el momento de paso entre lo animal y lo humano es siempre un acto político del mismo modo que es un acto político mostrar que hay un momento en el cual del silencio originario se pasa a la constitución del lenguaje tampoco existe ese momento originario o sea no hay un momento originario en el paso del animal a lo humano no hay un momento originario del paso de la no habla a la construcción del lenguaje no hay paso originario si hay lo que hay al revés es desde el presente la construcción en el pasado de un supuesto origen que siempre es funcional a quien determina desde el monopolio del saber cuál es ese origen bueno se harán cuenta que es un pensador muy intenso y que plantea digamos problemas muy de fondo si uno pudiera resumir en un concepto cuál es el problema yo diría que su principal búsqueda es cómo pensar lo humano por fuera del paradigma del sujeto cómo pensar lo humano más fácil por fuera de todas las formas que hasta ahora han pensado al ser humano y que no han hecho otra cosa que definir lo humano a instancia de un resto que siempre ha quedado afuera háganme le importa ese resto le importa ese resto porque para agamben el sujeto es un resto en un libro llamado lo que resta justamente de Auschwitz agamben se pregunta por lo humano y releyendo a Blanchot define a lo humano de un modo muy particular dice el hombre es indestructible pero no porque sea un superhombre o porque tenga algo este algún tipo de supremacía que sea indestructible significa que el hombre no hace otra cosa que tratar todo el tiempo de destruirse a sí mismo no ha hecho otra cosa a lo largo de la historia que sobrevivirse a sí mismo el ser humano es lo indestructible que puede ser infinitamente destruido puede ser infinitamente destruido porque siempre queda un resto pensar lo humano como un resto es la tarea de la política que viene nos vamos a la pausa preguntas e inquietudes el innombrable ¿Túes algo? Sí 1 2 2 2 2